Maléfica, dueña del mal, protagonizado por la actriz Angelina Jolie, arrancó de gran manera en las taquillas de cines en Estados Unidos, convirtiéndose en la que más ganancias obtuvo este fin de semana con 36 millones de dólares, desplazando al Joker en segundo lugar. De acuerdo con Box Office, la película, en la que se explora la relación entre Maléfica, Angelina Jolie, y la reina Ingrid, Michelle Pfeiffer, quien protegerá a Aurora, ella Fanningi, le ayudará a que se lleve a cabo su boda con el príncipe Felipe, Harris Dickinson, obtuvo ganancias estimadas de 117 millones de dólares en el extranjero, para un total global de 153 millones de dólares. La cinta es dirigida por Joachim Ero con Barra Ning, participan Ed Scrain, Mitch Efeiffer, Eye Fanning, Juno Temple Chiwetel Egeofor, Imelda Staunton, Leslie Mambi y Sam Riley. En el segundo puesto, se ubicó el Joker, de Todd Phillips, que sumó 29.20 millones de dólares a su acumulado de 247.22 millones en la taquilla nacional, luego de tres semanas en cartelera. En el extranjero, el Joker supera los 490 millones de dólares y un total mundial de 737.52 millones. Yones.